...este fin de semana en un partido entre Boca Juniors y Estudiantes de la Plata, partido que se suspendió por la descompensación de uno de los jugadores, precisamente de Estudiantes de la Plata. Hablamos de Javier Altamirano, el jugador de Estudiantes que se descompensó en Boca. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo un cuadro de convulsiones. Y está en línea para consultarle sobre este tema el médico deportólogo, también es cardiólogo, Jorge Franchella. Está en línea con nosotros. Hola, doctor. Gracias por atendernos. Matías Urtac en Ecomedios. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien, doctor. Bueno, en principio preguntarle qué fue lo que le puede haber pasado o qué es lo que le puede provocar, en este caso a un jugador de fútbol, esta situación, este marco que se vivió ayer. Bueno, en primer lugar, obviamente lo que vamos a hacer son alguna especulación, porque todo lo que tenemos hasta ahora es lo que vimos por los medios, ¿no es cierto? Claro. Y lo que conocemos. Eso es razonable y es muy respetable, porque protege la indemnidad del protagonista, de su familia y de los médicos que lo están tratando. Yo señalaría por lo menos dos, tres cosas. Una de ellas es, vimos una situación, creo que hay que entender que ahora estamos en condiciones, por la tecnología, de ver muchas más situaciones en vivo. La vez pasada, el cubano estaba en un medio de red social y él tuvo un síntoma y se pudo ver. Creo que lo que pasa es que todos, la gente en general, nosotros los médicos, estábamos un poco más acostumbrados, lo que estábamos viendo en directo algunas situaciones que antes no eran tan frecuentes. En ese caso, sí, decimos sí. Le iba a preguntar si alguna vez en su extensa carrera le ha tocado vivir un episodio similar. Sí, sí, por supuesto. A ver, todas las personas, yo, eso depende bastante, pero el médico de equipo, yo no soy un médico de equipo, yo en general trabajo en fisiología, del esfuerzo y dirijo algunas cosas ahora. Pero bueno, siendo médico de equipo, todo médico de equipo está sometido a la posibilidad de que haya algún tipo de situación inesperada. Para eso está antes, la gente tenía más convicción de las situaciones traumatológicas, ¿no es cierto? Todos más acostumbrados a meniscos, o bueno, ahora cruzados, o algo así. Evidentemente hay situaciones que no son estrictamente traumatológicas, que pueden ser circunstancias de la deshidratación, del calor, o de otras situaciones. Algunas de ellas las podemos mencionar ahora. Lo que pasó ayer fue bastante interesante en ese sentido. Lo llamo interesante para poder explicar. Claro. Lo primero que ocurre es una situación que no tiene una situación de violencia previa, más allá de que alguno refiere, que pudo haber tenido un traumatismo en la cabeza en alguna jugada previa, que eso quedaría a considerar, pero como causa o como explicación, no como culpabilidad de nada. Y, imaginemos, hay deportes más de colisión que el fútbol, algunos colisionan más con la cabeza, de hecho lo sabemos. Y, no hubo una situación previa que a uno le explicara qué estaba ocurriendo. Lo segundo fue que quien estaba en el campo de juego pensó que era algo de un brazo, que es razonable por la forma en que el muchacho quedó en ese momento, en esa posición. La tercera es que quienes estaban más accesibles para verlo, dijeron que estaba convulsionando. Por lo cual estábamos viendo en ese momento un episodio de convulsiones, que habitualmente estamos acostumbrados de la medicina a verlos cuando alguien tiene una disritmia cerebral, por ejemplo. Podemos llamarla epilepsia también. Esa situación, obviamente, es totalmente inadecuada para lo que uno está acostumbrado a ver en un campo de juego, si es un deportista, si es un público. En ese momento, aparentemente, todo trabajó muy bien, cubrieron la imagen, trabajaron los médicos y salieron la ambulancia. A partir de lo cual, aparentemente, habría tenido otro episodio parecido, que empezó y terminó, igual que en el campo de juego. Entonces, ¿qué podemos ir imaginando? Es toda imaginación. La primera es que tenemos un síntoma que está en el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso empieza a tener una alteración eléctrica y esa alteración eléctrica se traduce en movimientos de todo el cuerpo. O sea, usted, al ver las imágenes, Doc, ¿se actuó bien? ¿Así es lo que se debía haber hecho? Excelente. Excelente. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir rescatando, lo que estamos acostumbrados a ver, y por supuesto está bien, pero estamos acostumbrados a ver que no hay o que se pudo. Por eso, quiero explicar eso. Realmente se actuó rápido, bien, con toda la situación. Se tapó lo que la gente, tal vez por morbo, quería ver, pero que era razonable que no estuviera en la imagen. Por eso, después, se lo hacíamos en Dinamarca, el día que a alguien le pasa. Bueno, pasó en la Argentina y muy bien. Hubo una emergencia inmediata resuelta en ese momento. Y, además, bueno, el resto es social, como por suerte no continuó el equipo, el partido, bueno, eso es una cuestión opinable, pero yo creo que nadie que haya presenciado eso estaba de una... Ni de un equipo ni de otro, ¿eh? Claro. Estaban en condiciones de... Pero esto no es cuestión de estudiantes o de boca. O sea, si yo soy un jugador y veo que otro colega mío está pasando por esa situación, yo seguramente no voy a conmover. Lo que sí podemos explicar es, lo primero que vimos es, aparentemente, una alteración del ritmo cerebral, que se tradujo a su músculo, como lo conocemos a veces en la dirriña cerebral. Podemos pensar que lo primero que van a estudiar, apenas lo llevaron, y creo que así dicen los medios, fue cualquier imagen que pueda explicar en la cabeza, en el cerebro. Entonces hablan de tomografía, de resonancia, o cualquier... ¿Por qué? Porque cualquier situación, cualquier situación que hubiera surgido de un traumatismo, una hemorragia, cualquier otra lesión que hubiera podido estar ahí irritando, irritando el cerebro, es lo primero que había que descartar. Sí, el médico del club lo que dice hasta el momento es que la tomografía que le realizaron a Altamirano fue positiva y se descartaron tumores cerebrales. Ahora están realizando estudios secundarios para determinar cuál fue la causa. Entonces, ¿qué nos queda razonablemente y respetuosamente? Está muy bien manejado, está muy bien conducido, está en un muy buen lugar. Tenemos que ser espectadores responsables. Entonces, después de haber pasado, yo lo puedo decir como médico deportólogo, algo que puede haber sido local en su cabeza, de hecho es lo primero que tuvieron que descartar por si había que intervenir, y también tendrán que estudiar si el ritmo de su corazón en unos segundos se alteró y cambió de velocidad, de ritmo, y eso no bombeó la cantidad de sangre suficiente a su cerebro. Quiero decir, tenemos variables como médicos que debemos estudiar que pasan horálicamente, que no son permanentes, que también, imagínense que, vamos a hacerlo de una manera muy básica, un motor del subsuelo de agua de un edificio no bombea agua que está en la terraza. El síntoma es que no tengo agua desde la terraza, pero lo que ha ocurrido es que no le han bombeado en ese momento el agua suficiente. Eso pudo haber pasado brevemente, esporádicamente, unos segundos, y dar ese síntoma. Luego remite y ya me siento bien. Puede ser en el camino o no, es una posibilidad nada más. Sí. Es algo que es permanente, lo veo siempre, cuando lo estudio lo encuentro, tal vez no. Entonces, ahí viene la segunda. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser varias. Yo no me iría por el camino que algunos también están tratando de aprovechar, pero me parece que tiene más que ver con lo mediático que con lo médico, y lo asocian con una vacuna del COVID. Yo escuché cada pavada, le digo la verdad. Si fuera la vida así, no tendríamos la vacuna de la polio, que solucionó la polio, o la de la tuberculosis, o del sarampión. Entonces, yo no me meto en ese tipo de discrecio. La verdad, no lo encuentro como una explicación ahora para nada. Pero sí que tienen que estudiarlo, los médicos lo estarán haciendo, y tienen que ver si encuentran, en el caso que sea, estoy mencionando que es una segunda, no es la única tampoco, algo que aparece y desaparece. O sea, a veces tenemos alguna alteración en el ritmo del corazón que ocurre durante unos segundos, que pasa muy desapercibido, y que no lo estamos provocando en el momento de un examen físico específico para entrar a cuantos. Eso puede ocurrir. Ayer lo escuché. Me preguntaban, ¿pero cómo no estará examinado previamente? Sí, sí, seguramente, y muy bien. Lo que es cierto es que los médicos, lo que podemos ver, primero, es la cantidad de estudios incruentos que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico que proyecte una posibilidad. Obviamente, no podemos hacer una cantidad de estudios invasivos, lo llamaríamos, ante alguien que es sano, y que no tiene ninguna sugerencia de que lo tengamos que estudiar. En este momento, tal vez, a ese jugador va a merecer hacerle un poco más de nivel de complejidad de los estudios, porque ha tenido un síntoma, porque ese síntoma fue evidente, porque ahora se justifica explorarlo. Esa sería un poco la idea. Estamos hablando con el doctor Jorge Franchella, cardiólogo, deportólogo, para explicarnos un poquito la situación. Doc, le hago la última, por supuesto, agradeciéndole estos minutos con Ecomedios. En este caso pasó esto en una cancha de fútbol, pero puede pasar en la vía pública, nos puede pasar en algún momento, cuando estemos, no sé, en un medio de transporte, digo, ¿qué hay que hacer en estos casos? Cuando vemos un episodio convulsivo. Bueno, ante el tema de las emergencias y lo que hay que hacer ante una situación, si no sé hacer nada, no te vas a hacer nada. Porque a veces estamos hablando de una situación que lo vemos convulsivo, históricamente se pensó simplemente en el hecho de tratar de que la persona quedara con su boca abierta y demás. Realmente no me animaría a dar una serie de condiciones, porque hay varias, podrían ocurrir. Yo diría lo siguiente. Primero, hacer todos los exámenes de prevención que pongamos en toda la gente que pueda ser expuesta a todo, a caminar, a trabajar, a todo. Un examen en salud preventivo es bueno, del más básico al más completo. Segundo, aprender los procesos de renegación cardiovascular, que no es este el caso, porque también una persona que está vendiendo una gaseosa en una cancha, en una tribuna, podría estar salvando en la vida a alguien. Y la tercera, por supuesto, dentro de lo mío, que está biológico, ya se ha implementado la existencia del desirilador. Ahora, después, cada situación en particular, como esta, va a requerir algo que, y se lo hago corto por esos tiempos, después de la pandemia quedamos todos muy sensibles, y la gente, que ya era director técnico y médico, ahora se convirtió en más, porque ahora ve, y generalmente el que está más seguro de las cosas es el que sabe poco de ese tema. El que no sabe, dice no sé. Y el que sabe más, dice tengo la duda. El del medio es binario. Eso no es sí o no. Lo hago o no lo hago. Y la verdad que la medicina es una ciencia de inexactitudes biológicas. Entonces, lo primero, obviamente, es auxiliar, estar al lado de una persona, ver que las vías aéreas estén libres, hasta donde una persona habitualmente puede ver, y sí, señalar a alguien y decirle, llamá, porque es una cosa que nos pasa a los médicos, y cuando alguien cae, todos van a mirar, y a veces ninguno se mueve para llamar a la persona adecuada o a la ambulancia. Por eso que el que lo auxilia primero, una de las consellas que tenemos es, señala a alguien y decirle que avise. Porque si no, ya le digo, somos muy de participar y mirar, y de repente todo el mundo espera que el otro lo haya. Claro, claro. O quizás queremos ayudar sin saber y terminamos quizás complicando la situación. A ver, final. Ante un choque, un accidente, yo trabajé 40 años en un instituto de rehabilitación psicofísica, el IREP. A veces alguien queda debajo de un lugar atrapado, y el querer extraerlo de ese lugar genera una lesión en la columna que no había tenido con su accidente. Por eso me cuesta a veces dar indicaciones demasiado precisas. Claro, lo mejor es acudir rápidamente al llamado, a los especialistas, a los médicos, a la ambulancia del SAME o cualquier servicio de salud. Doctor, muchísimas gracias. Sí, me iba a decir, lo escuchaba. No, que son excelentes, además del SAME y demás. Disfrutemos de todas las cosas que sí tenemos. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Ecomedios. A ustedes. Que tenga buen día. Jorge Franchella, médico deportólogo, cardiólogo, poniéndonos un poco de claridad sobre lo que ha ocurrido en el partido de ayer entre Boca y Estudiantes de La Plata con este jugador, Javier Altamirano, futbolista chileno de Estudiantes, que se desplomó en pleno partido ante Boca Juniors. Nos explicaba un poco el doctor de qué se trata este episodio convulsivo que sufrió el jugador ayer en horas del partido, partido que terminó siendo suspendido.